La posibilidad de recorrer el mundo, de conocer muchos destinos y acceder a un empleo de proyección internacional, hace que la carrera de piloto de avión sea cada vez más popular. Por ello visitamos la Escuela de Vuelo Flight Training, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, en San Salvador, para conocer qué requisitos se necesitan para estudiar esta carrera. Como parte de los requisitos tienes que tener dos permisos que te los está pidiendo la Autoridad de Aviación Civil. Estos permisos son un certificado de piloto estudiante y un certificado médico. El certificado médico es nada más analizar tres aspectos que tienes que tener en orden, por lo menos los exámenes de los oídos, los del corazón y la parte de la vista. Entonces, si las personas están en buenas condiciones físicas, pueden optar por ser pilotos. Y también la otra sería el permiso de piloto estudiante. Ese permiso lo otorga la Autoridad de Aviación Civil aquí en nuestro país, en el cual te certifica que tú puedes subirte a una aeronave como esta a recibir una instructoría de vuelo. Para ser piloto comercial y trabajar para grandes aerolíneas, es necesario tener dos licencias y tres habilitaciones. En esta Escuela de Aviación, el costo para sacar estos certificados de vuelo suman un aproximado de 30 mil dólares. Con ellas, el estudiante estará capacitado para trabajar en cualquier aerolínea comercial, siempre y cuando tenga acumuladas las suficientes horas de vuelo que rondan las 200. Y la carrera como tal es bastante completa en el sentido de que, a pesar de que dura poco tiempo, se logra ver como las partes primordiales de la preparación de un piloto. En la primer fase son aspectos básicos del vuelo. Es una licencia bien básica en la cual se te enseñan las partes de la aeronave, parte del clima, parte de las comunicaciones como tal con torre, todos esos aspectos. Y también se logra ver las partes de las emergencias en vuelo, que eso es bien importante. Entonces, a medida que tú vas avanzando en la carrera, se van incrementando, digamos, un poquito más la dificultad en la preparación. Se logra ver la siguiente habilitación de vuelo por instrumentos, en el cual es lograr, digamos, ubicarte en el espacio a través, valga la rondancia, solo utilizando los instrumentos del avión. Eso nos prepara para poder realizar vuelos a través de nubes, tormentas y condiciones inusuales en las aeronaves. Gustavo Mengíbar está próximo a finalizar la habilitación de vuelo por instrumentos. Para él, estar estudiando esta carrera es estar cumpliendo su sueño de infancia. Bueno, el motivo para cursar esta carrera fue un sueño que tuve desde muy pequeño. Tuve mi primera experiencia en un avión cuando tenía alrededor de unos 5 o 6 años. Lo vi volar por mi casa y desde entonces me fasciné por esas máquinas que desafiaban las leyes de gravedad. Me motivó el deseo de querer ver cómo eran esas máquinas, el deseo de querer estar en uno de esos asientos y poder controlarlas. Seguí ese sueño durante 28 años. Pensé que no lo iba a lograr, pero gracias a Dios lo logré. Estoy cursando la habilitación por instrumentos, estoy por terminarla y pues vamos para adelante con eso. Lo que puedo decirles es que nunca se den por vencidos. Los sueños se cumplen si uno se los deposita en las manos de Dios. Los sueños se cumplen, se logran con mucho esfuerzo, pero se logran. Nunca hay que rendirse. Por muy altos que estén los sueños, los míos estaban por las nubes. Por muy altos que estén, siempre uno los puede alcanzar. Las mujeres no se quedan atrás en esta profesión, puesto que cada vez son más las que se interesan en estudiarla. Este es el caso de Carla Arevalo, quien a sus 18 años forma parte de las ocho estudiantes del género femenino que se inscribieron en esta escuela en este año. Yo creo que la primera vez que viajé en avión fue como que, wow, qué genial se ha de sentir estar visitando tantos países con un trabajo que posiblemente casi nadie tenga y menos si uno es mujer. Entonces desde ese momento como se me metió la idea de quiero ser piloto. No es solo para hombres. Lo que pasa es que quizás como porque lleva mecánica y quizás sí se tiene que saber de carro para entender algunas cosas de las materias, pero aunque no se sepa, uno entiende cuando le explican que no es solo para hombres, que pueden intentar ellas también. Ya logramos integrar dos mujeres a línea aérea. Ellos ya están en línea de vuelo, haciendo vuelos comerciales con pasajeros y todo. Nos llena de orgullo de verdad presentar pilotos, tanto mujeres como hombres, preparadas para poder ocupar esos cargos como tal. Entonces, de verdad que últimamente ahorita la escuela Flight Training se ha volcado, digamos que ha preparado muy bien a sus pilotos. Entonces, la mayor parte de pilotos que han estado ingresando han sido de nuestra escuela. Entonces, eso nos llena bastante de orgullo. Entre las ventajas de estudiar para ser piloto comercial es que existen entidades financieras que facilitan las opciones de pago. Y con respecto al tema de horarios, el alumno tiene la libertad de adecuarlos a su tiempo. Si deseas cumplir tu sueño y conocer más información sobre esta escuela, puedes buscarlos en Facebook como Flight Training El Salvador. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta. ¡Gracias!